Amigos de L.P. Crónicas, llegamos a la parte final de nuestro programa y a continuación les voy a presentar un poco del tenis paraolímpico o tenis de campo en silla de ruedas. Don Giovanni, que lo van a ver a continuación y lo van a conocer, nos hace una invitación para todas las empresas para que también se vinculen y apoyen ese tipo de deportes y también para las personas que están en condición de discapacidad, que se vinculen a los deportes como el tenis, que van a ver a continuación. Pero dejemos que nos cuente un poco más acerca de esta disciplina en L.P. Crónicas. Los quiero invitar a todas las personas con un grado de discapacidad física, que quieran realizar deportes paralímpicos en Bogotá, la Liga de Bogotá y el IRE, tenemos los escenarios, las personas que los puedan orientar para realizar cualquier deportes, como serían balos sextos en silla de ruedas, tenis de campo en silla de ruedas, tenis de mesa, ciclismo, tenemos natación, ajedrez, cuadruzbi, voleibol sentado, estamos ahorita también con el tema de deportes nuevos como son los bolos para personas en silla de ruedas, también el esgrima, estamos tratando de fomentar esos deportes, entonces todas las personas en Bogotá, quienes deseen hacer una clase de deporte en su tiempo libre, estamos dispuestos a ayudarlas. El tenis de silla de ruedas básicamente como lo ven, es adaptado, a pesar de que camino lo juego en silla de ruedas debido a mi lesión, somos muchos los que estamos practicando este deporte acá en Colombia, lo jugamos tanto en cancha de polvo ladrillo como sintética y lo hacemos a nivel nacional e internacional también. El tenis de campo en la ciudad capital, en los Juegos Anteriores, en los Juegos Paranacionales del 2015, Bogotá fue campeón ejecutivo en esa disciplina, se trajo 5 de 5, o sea que se ganó las 5 medallas disputadas en esos Juegos Nacionales, queremos invitar a las personas, niños, niñas, o sea que quieran con un grado de discapacidad hacer este gran deporte, pues tenemos las canchas, tenemos los implementos para poder iniciar ese deporte. Gracias al deporte he tenido la oportunidad de, primero acá en Colombia, jugar Juegos Nacionales, jugué Juegos Nacionales del año 2012, en el cual quedé medalla de oro en dobles mixtos, y ahorita para este año, el año pasado, que fue Juegos Nacionales, que los de Ibagué, fui doble medallista de oro en tanto dobles como en dobles, mixtos y dobles sencillos. También he tenido la oportunidad de hacer giras representando a Colombia en Estados Unidos, he estado en Ecuador, en Chile. Todos los días desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la CAR, pueden venir, pueden venir a observar y conocer cómo es el tenis paralímpico, es igual, es igual, no hay ninguna diferencia al tenis convencional, la única diferencia pues es que en el tenis paralímpico, es que la pelota puede picar dos veces, es la única diferencia. Primero que todo aquí lo que hace falta es apoyo, o sea, que la gente conozca de que existe el tenis adaptado, que vemos muchas personas no solo aquí en Bogotá, sino en diferentes departamentos, donde hay nivel de tenis, donde este deporte es a nivel internacional, cada país tiene jugadores muy buenos, aquí en Sudamérica tenemos buen nivel, lamentablemente Colombia le hace falta es mucho apoyo, de que la gente conozca, se sensibilice, de que apoye no solo el deporte convencional, sino el paralímpico. Y mi correo es gordillosavedra, arroba gmail.com, por ahí los medios me pueden contactar, para que quien desee conocer, tener más información de estos deportes paralímpicos que tenemos en la Ciudad de Bogotá, son gratuitos, no tienen ningún valor, que eso hay que aclarar, porque eso es lo que hace el Instituto y la Liga Bogotá, que puedan realizar su deporte en la forma gratuita. Entonces, bienvenidos y que Dios los bendiga. Bueno, que diferentes variedades de deportes, para que ustedes se vinculen, hay natación, hay billar, hay ajedrez, y también muy pronto van a conocer el bolo paralímpico o en silla de ruedas. Esta es una invitación que les tengo más adelante en el EP Crónicas. Ya solo me queda cerrar el programa, pero antes quiero recordarle otra vez dos cositas. Primero nuestras redes sociales, arroba claroesportseo, arroba bapteandres y arroba calo con doble o que un bejo diez. Y allí nos pueden escribir para ganar tiquetes gratis a lo que es la Allianz 15K, que se va a correr el próximo mes de mayo. Ya solo me queda despedirme y nos vemos en otra ocasión. Chao.